Lo que va a ocurrir hoy aquí en el programa va a dar mucho que hablar porque es la primera vez que lo hacemos. No sabemos si va a salir bien, no sabemos si va a salir mal. Por lo pronto toda esta gente ha donado sangre, sus órganos también, por si se tuerce mucho la cosa. Pero ha sido un verdadero lío conseguir organizar el programa de hoy. Vamos a ver, a recapitular. Tenemos en plató a un hijo con su madre. Ellos vienen a presentarnos a la que es pareja del hijo tan tranquilos como tantas tardes. Lo que ocurre es que no saben que está aquí la madre de ella y él no conoce a su suegra. Las consuegras evidentemente no se conocen. Pero es que además ella hizo pareja con un señor que salió en el programa que también nos tiene que presentar. Exactamente. ¿De acuerdo? Y nadie sabe nada. ¿Por qué no sabe nadie nada? Y quiero dar las gracias a mi equipo como tantas otras tardes. Ustedes no crean que se produce falsedad o que hay trampa porque ella ha venido desde fuera de Andalucía, concretamente desde Maduro, sin saber la hija que viene, diciéndole que había perdido el autobús. Sí, que le da pena. Que es lo que ella le tiene, agobiado de haber mentido a la hija. Pero es que ni comen en los mismos sitios cuando vienen aquí, ni coinciden en camerinos, ni pueden cruzarse en ningún pasillo, ni maquillaje, ni nada. Nada, nada. Para que ustedes sepan que lo que va a ocurrir ahí es completamente cierto y sucede en ese momento. Que hoy es uno de los días más importantes en la vida de este hombre puesto que se va a vivir con su novia. Exactamente. O sea, va a vivir con su pareja. Bueno. María José, que es su pareja, es una mujer soltera, sin hijos y que lo llamó gracias a su madre. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero antes me pide paso Eva. Creo que aquí vamos a dejar de oír lo que sucede ahí dentro, ¿no? Adelante. Pues así es, Juan. Muy buenas tardes. Efectivamente, ya no escuchan en plató lo que aquí ocurre. Y es que yo sigo aquí con Ana, que es la madre de María José. Recuerden, suegra de Manuel y con suegra de Isabel. Ana, tu hija está a punto de entrar en plató. Ella no sabe que tú estás aquí hoy. ¿Tú estás nerviosa? No, no, no. ¿No? No. Bueno, tu hija no sabe que estás aquí, pero tampoco lo sabe Manuel ni Isabel. A los que no conoces. A los que no. ¿Cuándo los llevas a conocer? Pues al domingo. Ha pagado en un arroba a toda la familia. Bueno, ella además, María José, no ha sido la única que ha encontrado compañía. Gracias al programa, porque tú también. Y yo también. Hoy los vamos a conocer. Ahora sí, creo que ha llegado el momento de presentarles a María José. Le recuerdo, 43 años, soltera, no tiene hijos. Y hoy, ambos apuestan por esa futura relación en común, yéndose a vivir juntos. Así que, adelante María José. Mi mulladito siempre con los estados. Vale, gracias. Igualmente. Siéntate ahí. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Nerviosa? ¿Nerviosa un poquito? Estoy nerviosa. No, mucho. Se te nota nerviosa. Estoy atacada en los nervios. Pues tú, tranquila, que no tienes que demostrar nada. Vamos a hablar tranquilamente de cosas que no conoce nadie mejor que tú. Con lo cual, ahora viene un lío que es que no me lo sé ni yo. Dame eso. Observen ustedes que tengo... Mi amigo el zorro y su mujer me han, porque son dos, me han dado... ¿Cómo sería la mujer del zorro? Ahora lo decís, ¿eh? Horario infantil. Muy bien, muy bien, muy bien. El público es educado. Bien. Ha llegado el momento. Por favor, ponte el antifaz. Manuel dice, pero ¿por qué? No te rías tanto. Es que yo no lo sé tampoco por lo que es. No te rías tanto porque te toca ponerte a ti este. También. Bueno. ¿Ya nos ponemos ya? Sí, 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 ya, ya, ya. Pero tengo que ver que no veáis, ¿eh? Que no veáis. A ver, bien tapadito. Uy, qué tramposa. No, no veo nada. Ay, guay. A ver. Uy, que te va a caer, Juan. Vamos a ver. ¿Oyes algo con el antifaz? Sí, oigo, sí, oigo. Aunque no veo nada. Es que esta prueba me encanta siempre hacerla. Es una tontería. Que me gusta toda esta tontería. A mí me pasa con ustedes en casa. El tonto coge la linde y se acaba la linde y sigue el tonto. Pues eso me pasa a mí. Bueno, estáis vosotros tranquilos y preparados. Sí, sí. No, no mováis las manos porque estos animales dan unos bocados muy malos. Bien, ahora, ¿para dónde voy yo? ¿Qué tengo que hacer? A ver, damos paso a esta persona. ¿El público está preparado? Sí. Hay una señora que ha dicho que no, que es la más consciente. Que pase, por favor, esa persona, si es tan amable, en absoluto silencio. Que no de volatines. Aquí hay otro escalón. Muchas gracias. Usted póngase allí y usted póngase allá. Venga por aquí, si es tan amable. Muy bien. Usted puede irse si quiere. Usted se queda. Esto es para liarla más. Bien, vamos a ver. Podemos liar este un poco más. Es, mientras usted se quita la ropa... Levántate un momentito, Manuel. Acompáñame, confía en mí. Confía en mí y al caer no grites, ¿vale? Bien, está aquí. Y tenemos una costumbre en el programa y es que cuando se sientan en ese sillón, se pueden dar la mano para saludarse. ¡Qué cachondeo! Me parto. Ojito con mirar por debajo de los... Como miráis por debajo de los antifales, nos caemos de los sofales. En cuanto el mono que tenemos soplando por el tubo ese... Deje de hacer el ruido. Ha entrado una persona en plató. Estas personas tienen el antifaz puesto. Ha entrado, les decía esta persona, a la que yo le voy a hacer unas preguntas. Y tiene que contestar... Buenas tardes. Buenas tardes. A usted le gusta mucho este programa, ¿no? Lo veo todos los días. Todos los días lo veo. ¿Conoce usted de algo a la persona a la que está cogiéndole la mano? No, por la tele sí. ¿Por la tele sí? ¿Conoce usted a la señora que no sabemos si se ha quedado dormida? Ah, no, no se ha quedado dormida. No me he quedado dormida. ¿Conoce usted a esta señora que se encuentra aquí con la camisa roja? Por la tele. ¿Conoce usted a la señora que está sentada aquí al lado mío? No, la conozco. Me gustaría que ahora dijera la verdad. ¿Tiene usted alguna relación con la persona que está sentada aquí a mi derecha? Sí. No puede ni hablar, se emociona. Se emociona. ¿Tú te lo estás pasando muy bien? ¿Por qué? ¿O son los nervios? Yo no sabía esto. ¿Quién va a saber esto? Esto no lo sabe nadie. Bien, ya podemos, por favor, escuchar la voz de esta persona. ¿Es cierto que esta señorita se casaba mañana? Sí, creo que se casaba mañana. ¿Y en esa boda tu papel era? Paso a tutearte. ¿Tú mañana hubieras ido en calidad de qué? ¿Qué eras? ¿El padrino o la madrina? No, era un niño mío. Ni padrino ni madrina. ¿Te quedaba afuera por no haber pagado la entrada? ¿Le ha cambiado la voz a esta criatura? Y le recuerdo que esta pareja está aquí. Se conocieron gracias al programa. La madre acompañó al hijo. El hijo conoció a esta señorita. Congeniaron. Y hoy es el día en el que se van a vivir juntos. Pero, ¿cuándo tenéis previsto presentarle a tu madre a tu...? El domingo. O sea, pasado mañana. Manuel, ¿te puedes quitar el antifaz, Manuel? Menos mal, pobre lo que está ahí ahí. Manuel, no me quiero precipitar, pero o has ligado o te has tomado... Mucha confianza con alguien. ¿Se puede quitar también, por favor, el antifaz, para dejar que le moleste ya en la cara puesto, Isabel? Manuel, ¿te puedes quitar el antifaz? Hola. Buena. Buena. Es su consuegra. ¡Atención! Podéis quitar la lampada, Antonio. Porque Maruil, esa mujer es tu suegra. Decidme la verdad, ¿sabía alguien que venía tu madre? No. Tu madre ha dicho que había perdido el autocar, que no podíais quedar, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Tú sabías que venía tu suegra? No. Porque si tú lo sabes, te le pilas. Yo no sabía nada. Pero aquí falta alguien. Manuel, ocupa tu lugar al lado de tu pareja, porque esta señora que ustedes ven aquí... También he traído yo. Ha encontrado pareja gracias al programa, por eso le tiene tanta fe. Está bueno. Y vamos a decirle que entre estamos en condiciones de pedirle al hombre que ha acabado con la soledad de la madre de la señorita que se va a vivir hoy con su pareja, pues les decía, ya no está sola, adelante, por favor. Joaquín. María, cuidado con los escalones, María. Lo conozco, yo eres escalón. Bienvenido, macho, has triunfado. Pasa para allá, que eres la pata del banco que faltaba. Te presento a Manuel. Encantado. Gracias. Y a la hija. Que se van a vivir juntos hoy. Hay mucho amor, mucha intensidad. Hola. Gracias. Ahí está la consuegra, pórtate bien que es la consuegra. Gracias. Bueno, dos familias que no existían. Gracias al programa, señoras, señores. Gracias al programa. Gracias, gracias. Gracias al programa. Gracias. Gracias. Gracias.